Música Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo estás Pepe? Muy bien, muy bien, aquí visitando la Casa de los Monos Muy bonita, los invito a todos a que vengan a conocerla Aquí en la becerrera La verdad está magnífico, obras, piedras Historia de nuestros volcanes también Las venas también que tienen los volcanes Son cosas súper interesantes, la verdad Pasa a visitarlas, conoce nuestro colima Nuestras tierras, nuestros pueblos Y la historia, es súper importante Conocer nuestra cultura y sobre todo nuestras raíces Sí, y más que nada la Casa de los Monos Y la Casa de los Monos, por supuesto ¿Verdad? Muy bonita, están invitados todos ¿Dónde nos encontramos? Aquí en la becerrera, está la Casa de los Monos Sí, muchas gracias por venir Gracias Pepe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!